Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente Ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo, su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Corra con tus labios lo que el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado este amor Atado este amor Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo, su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Corra con tus labios lo que el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Quítame mi cuerpo, su sensación Quítame mi cuerpo, su sensación